... Buenos días queridos televidentes, muchas gracias por una vez más dejarnos y permitirnos entrar a sus hogares. Hoy como ayer, la política sigue acaparando los medios y especialmente el tema de la Junta, del conteo y de la inconformidad de los partidos de oposición con que se introduzca un conteo digital. Entonces la Junta tomó las medidas necesarias y para complacer a la oposición, según lo establece en la primera plana del día, para complacer a la oposición incluye el conteo manual. Y no me gusta la palabra complacer porque simplemente es algo que se debe hacer y aquí no se puede remover un conteo manual de la noche a la mañana. Pero el PRM aún no está conforme y pide que se haga primero el conteo electrónico, el conteo manual que se haga primero que el electrónico en los tres niveles. O sea, en los tres niveles, las tres boletas, como yo expliqué ayer. Es entendible el hecho de que ellos quieran un conteo manual. El conteo digital, aunque no necesariamente vaya a suceder, da más espacio para fraude. ¿Entiendes? Aunque en la situación actual, fraude para estas elecciones es casi imposible. Porque nosotros habrá observadores y obviamente habrá dirigentes de cada partido en cada mesa. Entonces yo no veo la preocupación del partido de oposición. Pero claro está, no está de más. Porque en países más desarrollados que nosotros, donde existe la posibilidad de hacer un conteo digital, todavía se ejercen conteos manuales. Entonces yo no veo las necesidades, todo lo que va a crear especulación y va a dar espacio para rumores. ¿Entiendes? Y preocupaciones por parte de los partidos de oposición. Porque ellos se van a preguntar, ¿por qué ahora? ¿Por qué se tiene que introducir ese conteo electrónico ahora? ¿Por qué simplemente no dejarlo manual? Claro, la solución está entre medio, que se incluya el conteo electrónico, pero como parte secundaria, no como parte primaria. Y dice el nuevo diario, el Junta Central Electoral aprobaba el conteo manual presidencial. El PRM pide todo. Y eso es lo que yo digo, que a veces yo siento que es que Rosario no se sabe manejar. Si usted lo va a incluir, incluyelo para todo. ¿Por qué hacer una excepción y solamente incluir el presidencial? ¿Se entiende? Después que el presidencial y lo hacen bien, la oposición va a decir que le hicieron fraude a los otros dos niveles. Si incluye a las congresionales y municipales y no la presidencial, pues van a decir que le hicieron fraude a la presidencial. ¿Por qué no incluirlo todo? Simple y llanamente, aunque el conteo dure un poco más, que lo incluyan todo, que no hagan ninguna excepción. Que se haga el conteo manual a los tres niveles. Y muchas personas con las que yo he hablado muestran su preocupación al hecho que se vaya a hacer un conteo electrónico total o a un solo nivel. Eso debe ser electrónico, pero como una base secundaria, no como base primaria. Y como... Y hay un... He estado en una situación. Me he visto una situación más de una vez. Y hoy quiero hacer un llamado a la Organización de Transporte Terrestre, al Ministerio de Transporte Terrestre y también a Obras Públicas. Se han introducido en la capital, especialmente en la Jacobo Magluta. Oye, y antes de decirlo, lo voy a decir que lo considero una estupidez. Por ejemplo, la Luperón está supuesta a ser una vía rápida, pero, debido al desarrollo en el área, se introdujeron muchos retornos y muchos cruces. Lo que reduce la velocidad con la que uno se transporta en esa área. ¿Qué pasa? Lo que está pasando ahora en la Jacobo Magluta es que están introduciendo, y ya en estos días pusieron otros, hace como dos semanas, unos reductores de velocidad. Bien, si usted va en un camión o en una jipeta, no tiene que reducir la velocidad. Porque son pequeños, pero son molestosos para vehículos pequeños. ¿Qué sucede? Yo viajo generalmente con... ...mi hijo en el asiento de atrás. Claro está. Lo que sucede, a veces yo trato de reducir la velocidad, yo quiero reducir la velocidad, ¿te entiendes? Para no maltratar vehículos. Pero a veces me veo forzado a no reducirla porque atrás viene un camionero o un patanero que en esa zona manejan encima de los 70 kilómetros, de los 100 kilómetros por hora. Sin exagerar, 120 y a veces más. Entonces, en esas situaciones, yo tengo que decidir entre maltratar vehículos o entre que me den un fuetazo. Y a veces tengo que elegir, obviamente, entre maltratar vehículos. Y ya está, que están metiendo esos reductores de velocidad, están desde las zonas cercanas a la Colombia, hasta allá, hasta la hermana Mirabal. O sea, se deben tomar medidas necesarias porque eso es totalmente una estupidez. Porque eso da más riesgo que los accidentes que pueda prevenir. Yo no le veo el punto. Y eso no solamente... Cuando uno va hacia el sur, ya están empezando a poner también esos reductores de velocidad. Y la cosa de esos reductores, que son peor que un badén o un policía acostado. Porque esos son unas esferas de metal que se ponen en el suelo. ¿Te entiendes? De ahí no hay forma de tú pasarla de lado, de nada. Tienes que pasarla de frente, obligatoriamente. Y reducir la velocidad es un riesgo total. Ahí pusieron una hora en la entrada de Ciudad Modelo en la Jacoma Gluta. Lo que sucede con esa es que la pusieron después de una curva. O sea, si yo decido reducir la velocidad, el que viene atrás me va a dar un fuetazo. ¿Te entiendes? Si no reduzco la velocidad, el otro día votó como de los tres tapabocinas, votó dos. O sea, así de brusco es el impacto que hacen los vehículos pequeños cuando caen eso. O sea, yo siento que eso... Y yo entiendo por qué se están tomando esas medidas. Es porque aquí los choferes tienen un nivel y una falta de educación tremenda. ¿Se entiende? Y la única forma de que puede hacer que un chofer reduzca la velocidad es poniéndole badén, policía costado. Porque mientras más badénes... La cantidad de badénes refleja la falta de educación de los choferes, de las personas que usan el transporte. Ahora, tienen que tomarse medidas necesarias. Porque eso no ha reducido los accidentes en la coma gluta. Ahí pasa un accidente por lo menos cada 10 días. Por no exagerar. Así que, por favor, tomen cartas en ese asunto. Que eso puede causar más problemas que soluciones. Eso puede causar problemas de daño de vehículos y problemas de accidentes. Porque no todo el mundo reduce la velocidad en esos reductores. O que metan los amejas para que la reducción de la velocidad sea forzosa. ¿Me entiendes? ¿Cuánto tengo que decir sobre ese tema? Aquí en estos días de política nos olvidamos de los demás temas que arropan y que afectan a uno en el día a día. También quiero a quien sea que esté pasando por ahí por la Churchill con Kennedy. Que evite ese tramo. Porque ahí con cae dos gotas de agua se hacen unas inundaciones terribles. Porque justamente cuando yo pasaba, un vehículo pequeño se quedó trabado. Parece que se le metió agua por el mofe, quién sabe. Pero eso se hace cada vez que llueve. Y no tiene que llueve mucho, un ratico. Porque yo no sé. En una ciudad que se está desarrollando en muchos aspectos, de una manera bastante veloz. Yo no sé a qué se debe, que todavía estamos teniendo en el centro de la ciudad problemas de drenaje. O sea, eso yo no lo entiendo. Eso está pasando por... Eso pasa por la Colombia. Cerca de Residencial Carmen Renata. Por ahí hay un... Por ahí se hacen unos tapones. Terribles. Que esos van desde la Monumental hasta la Colombia. ¿Por qué? Debido a un... Que cada vez que caen dos gotas de agua, eso se acumula. Entonces el que tiene un carro pequeño tiene que devolverse. O tiene que arriesgarse a que su carro se inunde. ¿Entiendes? La verdad es que yo no entiendo. Estamos... La ciudad se está desarrollando a unos pasos estremecedores. Pero nos estamos despreocupando en otros aspectos. Y especialmente en esto de política. Esos temas dejan de recibir atención. Yo les he pedido por favor a las autoridades que tomen... De nuevo voy a repetir. Y voy a redundar el tema hasta que sea necesario. Que tomen cartas en el asunto. ¿No entiendes? Esos reductores de velocidad que le buscan una solución a eso. Que el chofer indecente... Como quiera está pasando todo lo que da. Pero entonces el que es... El que maneja de manera decente y trata de reducir la velocidad... Tiene el riesgo de que le den un fuetazo. Y yo no lo estoy diciendo porque me lo dijeron. Es porque yo lo he visto. ¿No entiendes? Entonces yo no veo la necesidad. Bueno. Y ya al parecer... En las internacionales... La política internacional... Especialmente en Estados Unidos... Ya las cosas... Al parecer se han decidido... Antes de decidirse. Y me explico. Aquí sabemos ya... Cómo irán las elecciones. O por lo menos tenemos una percepción. Aunque no nos podemos dormir. Ni podemos tirar todos los huevos... Todos los huevos en un solo canasto. Cualquier cosa puede pasar. ¿No entiendes? Porque las elecciones... Se ganan el 15. No el 14. No el 13. No el 15. Pero... Según los resultados de las encuestas... Al parecer... Ya todo está decidido. Y no solamente va a ser un arrastre... A nivel presidencial... Sino a nivel... Congresional y municipal. En Estados Unidos... Y ya lo he explicado antes... Que la elección... De Donald Trump... O de Hillary Clinton... Va a tener un impacto... Negativo... O positivo... O... Se queda igual... Por en el aspecto de Hillary... Las cosas pueden tornar... Positivas... O seguir como están. Nosotros somos un país... Que depende mucho... De las remesas internacionales... Especialmente... De España... Y de Estados Unidos... Pero mayormente... De Estados Unidos. ¿Se entiende? Las medidas... Antimigratorias... 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 Las cuales yo no... Juzgo... De manera negativa... Pero tampoco positiva... Ellos son un país soberano... Y están en su derecho... A tomar las medidas... Necesarias... Siempre y cuando... No vaya en contra... De los derechos humanos... ¿Se entiende? Ellos tienen el... Donald Trump... Es elegido presidente... A final de este año... Y él está en todo su derecho... Y Estados Unidos... Está en todo su derecho... De que todo lo que sea inmigrante ilegal... Deportarlo... Eso va a afectar... La economía... Porque en Estados Unidos... Hay muchos dominicanos ilegales... ¿Se entiende? Trabajadores... Como también los ilegales... Que proveen... Un gran soporte económico... A la economía dominicana... Un gran soporte económico... A nuestro país... Si se empiezan a tomar... Las medidas... Que Donald Trump... Tiene propuestas... Eso será... Levemente catastrófico... ¿Se entiende? Se van a reducir... Y las deportaciones son real... Porque... Donald Trump... Ha vendido su campaña... Con esa política... Y con esas intenciones... ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos... Ese caso... Porque para el próximo año... Puede que sea un año... Un poco duro... Y tal caso... De las... De los permisos... Que se han estado estableciendo a Cuba... Y el turismo... Va a incrementar hacia Cuba... La asociación de hoteleros dominicanos... Estuvo tratando el tema... Y estaba leyendo... Esta mañana... La preocupación y no preocupación... Me explico... Ellos están tratando de vender... El hecho de que no están preocupados... Pero yo sé... Y cualquier... Ciudadano... Con un nivel básico... De lógica... Entendería... Que los hoteleros dominicanos... Están preocupados... Claro... Eso los va a perjudicar... El hecho de que se le abran las puertas a Cuba... Ustedes saben que... Los residentes y ciudadanos de Estados Unidos... Tenían una provisión de entrada a Cuba... Al menos que sean casos... Donde requiera... Donde los requiera... O sea... El turismo... Desde Estados Unidos... Hacia Cuba... Nunca se fomentaba... Ni nunca fue fomentado... Y me refiero... Nunca es de los años 60... Hacia acá... Desde que hubo el embargo... Un embargo que tiene unos 50 y pico de años... Lo que está sucediendo... Para el consumidor... Eso va a ser excelente... ¿Se entiende? Porque... Los hoteles en este país... Son en verdad... Son pasturistas... Porque los precios no son asequibles... Para un ciudadano común... Donde un suerdo... En una... Empresa privada... No sobrepasa... Un suerdo... Básico... Es de unos 12.500 pesos... Y eso es lo que te cuesta... Un fin de semana... En un hotel barato... Entonces... ¿Qué va a pasar? La demanda en los hoteles... En este país... Se va a reducir... Y no importa... Cómo la asociación de hoteleros... Lo esté pintando... Cómo le esté dando vueltas... Eso va a suceder... ¿No entiendes? Y yo supongo... Que desde ya... El gobierno... Está estableciendo planes... Para darle respuesta... A esa problemática... Porque eso es una problemática... Cuba y Miami... Están ahí mismo... Cuba está cerca de Estados Unidos... O sea... La facilidad... El ahorro de tiempo... Y económico... Porque probablemente... Las autoridades... Y las asociaciones... De dueños de hoteles de Cuba... Van a empezar... Con precios totalmente asequibles... Para atraer... Y crear la costumbre... Del turismo en Cuba... Y entiéndase... El turismo en Cuba... Siempre se ha ejercido... A pesar del embargo... ¿No entiendes? Porque las personas buscaban forma... A veces el que ciudadano de Estados Unidos... Lo que hacía es que se iba por México... Le decía que no le marquen el pasaporte... Y de ahí de México entraba a Cuba... Muchos lo hacían así... Pero ahora están abiertas las puertas... Así que... Esperemos que esto no afecte... Tan negativamente... Como podría afectar... Eso esperemos... Y el PRM... Eso está saliendo en todas las planas... En todas las hojas de los periódicos... El PRM afirma... Que el conteo manual debe incluir... Niveles congresionales... Y municipales... A niveles congresual... Y municipal... Totalmente de acuerdo... Y estoy de acuerdo... No porque estoy en contra de las decisiones... De la Junta Central Electoral... Simplemente que hay que poner las cosas... Lo más clara posible... Para no dar espacio... A las dudas... A rumores... Y especulaciones... Entonces hay una encuesta aquí que... Va en contra... Y se apareció en el nuevo diario... Exactamente en la página 3... Para los que no la ven... Porque eso ni se ve... La firma encuestadora... Una firma encuestadora... Llamada CIES... Nunca la había... Escuchado... Si es internacional... Presentó ayer su tercera encuesta... A nivel nacional... De 2016... Realizada... A 1200 personas... Del 27... Al 30 del mes de abril... A 11 días... Del escrutinio electoral... No sé... Pero 1200 personas... Yo siento que es un nivel... Muy bajo de ejemplo... O sea... Cuando me refiero de ejemplo... Es... O sea... La cantidad... Que se está tomando... Yo siento que es muy baja... Para tú... En una población de... 6 millones... De 10... 11 millones de personas... Donde los votantes... Son unos 6 millones... Y la muestra que tú tomas... Son 1200... Yo siento que eso puede ir... De cualquier lado... Eso puede ir a cualquier lado... Eso pudo haber puesto... Hasta Guillermo Moreno... Con un 42... Sin embargo... La firma encuestadora... Da Medina... Un 47.1%... Y a Abinader... Un 42.6%... Probablemente... Muchos de ustedes... No ven ningún problema... Con esa encuesta... Probablemente... Yo no debería ver... Ningún problema... Con esa encuesta... Esa encuesta... La cual yo no conozco... Tiene un nivel de muestra... Toma una muestra... Muy pequeña... Apenas 1200 personas... Eso tú lo haces... En una esquina... En dos horas... Lo que sucede con esto... Estamos a 12 días de las elecciones... 11 días... 11 días... Donde hay encuestas... Que están dando a Danilo... Un 60... 65%... Subí en esta encuesta... Y crea... La percepción... Y especula... Con los números... Que podrían establecerse... El próximo 15 de mayo... ¿Qué sucede? Esto da espacio... Para las justificaciones... Oye... Tú junta esto que está aquí... Con las quejas que está teniendo el PRM... Sobre el conteo... Sobre la forma que quiere... Que se haga el conteo... Sobre el hecho de que algunas personas... De manera entendible... Tienen 20 años... 20 años no desde los 80... Gente del PRM... Que tiene desde los 80... Que no ve una posición en el gobierno... Porque los 4 años de Hipólito... No fueron suficientes... Para darle a todo el mundo lo suyo... Entonces... ¿Qué está sucediendo? Esto que está aquí... Puede dar... Espacio... Para... Confrontación... ¿Tú entiendes? Porque la... La... Los votantes... Del PRM... Hasta este día... Todavía se le está dando la esperanza... Se le está dando la idea... Se le está... Queriendo... Dar a connotar... De que hay unas posibilidades... De una segunda vuelta... Y no solamente eso... De que hay unas posibilidades... De que puedan ganar... Porque un 47... Punto 1... De Danilo Medina... Un supuesto 47.1... Y un supuesto 42.6... De Abinader... Le creas idea a la cabeza... A todos los partidarios del PRM... Y Abinader sabe... Que las encuestas no están así... Porque entonces... Esto sería... El hecho de que le están dando a Danilo Medina... Un 65... 60%... Y a veces hasta más... En algunas encuestas... O sea... Le están bajando... Unos 15 o 20 puntos a Danilo... Y se los están poniendo... A Luis Abinader... O sea... O esto es una conspiración muy grande... O esta encuesta... Es simplemente... Una falsedad... Y yo digo... Con una muestra de 1200 personas... Es casi... Imposible... Tener... Un resultado... Que pueda... Reflejar la realidad... Así que yo siento que eso... Yo... Siento... Que hay que desmentir... Cualquier resultado de esa encuesta... Y que es una encuesta irresponsable... E innecesaria... Estamos a 11 días... Y ya yo lo dije... Y lo he dicho antes... En dos meses... En un mes... No se pierde... Un 10... 15... Hasta un 30%... Que le están dando algunas encuestas... Algunas encuestas le dan 29... Y a Danilo le dan un 61... No se pierde... Un 30%... En... En uno o dos meses... El caso de Hipólito Mejía... En el 2012... Ni siquiera eran todos esos puntos... Y los perdió de enero a mayo... Un espacio de cuatro... Meses y medio... Casi cinco... ¿No entiendes? En esta situación... Yo no veo el punto... De tirar esa encuesta... Simplemente... Los que van a perder crédito... Y van a perder credibilidad... Bueno... No se dejen de perder... No se pierdan... Mejor dicho... La bola de cutuca... En la 88.5... Estudio FM... De 9 a 11 de la mañana... Si usted quiere saber... Lo que va a pasar mañana... Escuche la bola de cutuca... Hoy... Tienen podcast... Y también pueden ver... La transmisión en vivo... Entrando a la página de internet... Tienen un podcast... Que tú lo puedes bajar... Y mientras tú estás haciendo ejercicio... Mientras tú estás caminando... Mientras tú ve en tu carro... Si ya se te pasó la hora... Tú puedes escuchar el programa... Delirazme... Víctor Erazme... Alicia Di Carlos... Nubia Suazo... Y los demás... Muchas gracias... Y nos vemos mañana... En el mismo canal... A la misma hora... Usted está viendo... Un canal libre... E...